El diputado Jesús Alberto Cano Vélez nos habló vía telefónica desde el Congreso de la Unión en la Ciudad de México acerca de la aprobación del gasto público federal para el año 2012 y del presupuesto adicional para Sonora además de las obras carreteras y los trabajos en los municipios Trabajando las últimas semanas, los últimos días, las últimas horas de intenso trabajo anoche aprobamos en la comisión del presupuesto del dictamen hoy empezamos a las 10 de la mañana, bueno de las 8 de la mañana y en el pleno de las 10 de la mañana a la aprobación del mismo seguimos en las discusiones para largo sin embargo desde el punto de vista de Sonora hicimos varias, digamos, asignaciones que son importantes sino importantes sobre todo, ahorita ya tenemos más de 1.200 millones, casi 1.400 millones de pesos adicionales para Sonora pero lo más importante es no solo el tema de la asignación misma, sino su distribución interna la distribución interna que tenemos en carreteras, por ejemplo, además de las que ya han mandado la expulsión federal en la San Luis de Colorado Sonora, en la modalización de la carretera Carineagua Prieta que incorporamos 45 millones de pesos, va a pasar de 145 millones en esa Paso Superior de Altarés de Hermosillo, que también traemos un recurso de 35 millones en la carretera Carineagua Prieta con Bolívar de Solidaridad, 100 millones en el García Morales con cruce de Bolívar de la zona de Tiroga, 5.95 millones en la modalización de la carretera Janos-Aguapet, traemos 25 millones en la carretera Guapet, otro tramo Timuris, Canalea, otros 25 millones en la modalización de Yaquimayo para el sur de Sonora, 22.40 en la carretera de Desemboque, la costera 56 en conservación de Caminos Rurales 20, la UR de Rayón tenemos 25, la Liza Hermosillo, Yecora 40 la Cosana de Santo 40, Rosario Quiriego 20 la realización de Boulevard, ah, que es muy importante de la Boulevard Carretera Bahía Quinoa, la Comisaría Miguel Alemán que le efectuó su realización de 30 millones Reamericamos a revisar el periférico poniente entre la ciudad de Andalba Ocón y el Guélevar Vildósola que es la parte periférica que está muy mal en el estado de 25, 50 millones la realización del periférico oriental entre el Guélevar Quinoa y el Guélevar Cerna también tenemos 5, porque también incorporamos 64 millones el libramiento oriental de Nogales, la Nogar de Sari que es la revisión de la revisión del Guélevar Vildones de San Guaymas, Santa Carlos, la carretera Perciacamo que había una eterna demanda de la comunidad indígena de allá del sur de Sonora, los últimos 40 millones para iniciarlas, de 20 millones de pesos adicionales a los de este año que fueron 20 y 10 de la conservación de los caminos de la costa de Hermosillo 20 la carretera Carbó a la Poza que es una demanda de los productores locales la carretera La Misa, el tronque cerca de Guaymas también y así sucesivamente esa fue una buena negociación que hicimos sobre este tema pero hay más en el agua casi mil millones de pesos para eso y ahí van incorporados 100 millones de pesos para el sistema de agua potencia de la carretera de Hermosillo que está muy importante en estos momentos 100 millones de estos hermosillos en el caso de tenemos en el caso del campo casi 500 millones de pesos en el caso de salud 105 millones en cultura 75 millones en medio ambiente en el caso de 27 en deporte estamos haciendo muchas digamos asignaciones para la parte deportiva en fin te diré que en educación una buena intensidad de la costa de educación sobre todo para la Universidad de Sonora el Ixon la Universidad de la Sierra el Colegio Sonora y el CSUDE y una asignación de 22 millones de pesos adicionales en la Universidad de Sonora para la Universidad de Sonora un proyecto piloto que me presentaron a mí el Banco Prieta y con con el sector de la Universidad de Sonora y cuesta 22 millones de pesos para instalar una universidad virtual de la Universidad de Sonora allá en la Boqueta implica pues evidentemente en largo plazo menos costo porque no requería de la infraestructura ¿no? ¿no? O sea muy bien en ese sentido y luego conseguimos un fondo de 487 millones de pesos adicionales de 20 mil millones de pesos adicionales de la infraestructura a todos los estados de Sonora le corresponden 487 millones de pesos yo acabo de hablar hace un ratito o por el gobernador de estado hace 10, 15 minutos para atrás le comenté bueno todo ello en la tradición todos los diputados federales de todas las posiciones políticos de Sonora de Sonora para poder lograr las consignaciones para Sonora sin embargo le comentaba algo que de esta naturaleza decía por ejemplo en el caso de Anogales cada vez que voy a anogales meterse en demandas de Anogales es el asunto del seguro social el seguro social y los maquiladores y la población general no tienen que poner mucho asistente que se construyó hace 40 años es claramente insuficiente esa es la situación del Estado de Sonora la mayor cantidad digamos de necesidades yo le decía algo hace un momento le decía el gobernador de los 487 millones que es una asignación que estamos haciendo por Estado cada gobierno tiene la libre discusión de destinarlos a proyectos de infraestructura agropecuarios o que generen productividad en materia de infraestructura de carreteras de puentes de infraestructura de salud etcétera yo le pedí al gobernador que en eso con 187 millones de pesos que es una libre asignación como parte de todas las entidades creativas pudiéramos incorporar ese recurso unos 100 millones de pesos para poder hacer el hospital de lugares de tantas demandas no valentes y que después que lo hagamos y que lo haga el gobierno de Estado con las especificaciones del seguro social el gobierno lo pasemos al seguro social para que el seguro social lo opere ¿no? él lo aceptó ahorita el gobernador mientras que por mucho gusto lo hacía esto yo creo que es una extraordinaria noticia para una gran demanda de los locales entonces esto quiere decir que contamos con un recurso ya etiquetado de más de 1.300 millones de pesos pues si falta falta ahorita todavía no terminamos esa parte que todo es para largo pero falta todo lo que es el ramo 28 o el ramo 23 que va a rondar ya el total digamos superando los 33 mil millones de pesos pero sin embargo pues son datos que todavía no tengo a la mano porque estamos en la discusión pero esto ya pasó entonces este el día de mañana si quieres que yo te planteo exactamente qué creo que logramos para Sonora En el tema de la Cuaduta Independencia diputado ¿cuáles son los recursos que se tienen para esta obra? Desafortunadamente el presupuesto de reservación tanto el ejecutivo federal eh no lo solicitó un solo recurso para Cuaduta Independencia y con la escasez de recursos que tuvimos en la distribución no logramos al final ningún recurso nosotros en ese sentido eh no no va a nada eh ahorita Con respecto a los mil millones de pesos destinados para el agua diputado ¿hacia dónde están etiquetados estos recursos? Se divide entre programas el programa hidroagrícola el programa de APASU es el agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y el programa de administración del agua en el en el APASU ahí va en 100 millones de pesos para el musillo y el hidroagrícola es todo lo que implica revestimiento de canales de las zonas del Fuerte Mayo de las zonas del distrito 41 del Valle Yaqui de de los distritos de Caborca de los distritos de Salmí sobre todo en materia de pozo realización de para este tipo no es para recursos de adicionales para la acueducto desafortunadamente que pasaría en este caso con la sobra del ecueducto entonces hay un problema el problema es que en el caso de la primero el ejecutivo federal no envió ningún recurso segundo en el caso de a la hora de la distribución de recursos pues no existieron los suficientes recursos para que hubiera siquiera alguna disponibilidad de eso y tercero nadie nadie este planteó hacia el interior de las comisiones este una necesidad de esta naturaleza Diputado Jesús Alberto Canovelas muchas gracias por su información y por habernos atendido en esta llamada hasta luego Para Noticias Megavisión informó Alfredo Soria Gracias